Un recorrido con la antorcha llegando hasta las instalaciones de la estación en Villa Ligia con el encendido del pebetero, la entonación del himno nacional y actividades culturales, desfile de faroles escoltado por una de las unidades de bomberos e información para niños y padres de familias sobre prevención. Eso es parte de lo que alista el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón para este miércoles 14 de septiembre, uniéndose a las celebraciones del aniversario 201 de la independencia de nuestro país. Vamos a tener algunos están acá con lo que es de lo que nosotros andamos dándole a lo que es la población, lo que son están de prevención, vamos a tener algunos folletitos, de hecho vamos a tener acá lo que vamos a tener es a Pepe Jack, a lo que es nuestro representante a nivel lo que son prevención prácticamente. Las actividades comenzarán desde las 5 de la tarde para que todos los vecinos sean parte. Exactamente, desde las 5 de la tarde vamos a tener un pequeño desfile de faroles con coordinación en lo que son los colegios más que todo, entonces está también abierto completamente al público. El trabajo de la mano con la comunidad generaleña es uno de los grandes objetivos que tiene bomberos con este tipo de iniciativas. Exactamente, como usted lo está mencionando, nosotros lo que queremos es que la comunidad conozca, sepa realmente lo que nosotros hacemos y unirnos con ellos, es lo que queremos por acá. Bomberos también estará en la llegada de la antorcha en el parque este miércoles y el desfile el próximo jueves 15 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!